En esta presentación, haremos un vistazo a los términos de valor presente utilizados en el presupuesto de capital. Nuestro objetivo aquí es entender la relación entre estos términos para que cuando veamos estos diferentes tipos de términos, no nos sintamos intimidados, no pensemos que este va a ser un concepto completamente nuevo que tengamos que aprender. Por lo general, estos términos estarán relacionados con las mismas ideas de valor presente. Si entendemos el valor presente, entonces podemos entender estos nuevos términos con un poco más de información. Estos términos generalmente se basarán en la tasa de interés. Por lo tanto, la tasa de interés que estamos utilizando puede ser un poco confusa. Podríamos llamarlo de diferentes maneras y podríamos pensar en cómo llegamos a esa tasa de diferentes maneras una vez que hemos determinado esa tasa, sin embargo, por lo general vamos a aplicar los conceptos de valor presente de una manera similar. Una vez que sepamos cómo aplicar los conceptos, cómo aplicar los cálculos, entonces podríamos usar la tasa que se da. La primera idea que tenemos con respecto al valor temporal del dinero, es que los dólares futuros van a valer menos que los dólares actuales, y eso generalmente se debe a la inflación. La inflación hace que el poder adquisitivo del dinero baje. Una tasa de inflación típica suele estar entre el 1 y el 5% en los Estados Unidos, la tasa que usamos para descontar entonces podría ser algo que se acerque a lo que creemos que será la tasa de inflación. Entonces, si tenemos esta serie de pagos, y queremos llevarlos todos de vuelta al año cero en este momento en el tiempo, entonces podríamos usar una tasa que creemos que se aproximará a la tasa de interés, y sería una aproximación al valor temporal del dinero, o la pérdida en el valor adquisitivo debido a la inflación. Así que podríamos llamar a esto una tasa de descuento, pero podríamos establecer la tasa a lo que creemos que será una tasa razonable de inflación para descontar nuestros pagos de flujo de efectivo y devolverlos al valor actual en dólares. Así que ese es un método que podemos usar. Ahora, también podemos usar una tasa de descuento que se basará no solo en el poder adquisitivo del dólar que baja, sino también en el costo de oportunidad. Entonces, en otras palabras, podríamos decir, Oye, ¿dónde podría poner mi dinero si no lo invirtiera en este proyecto? Si tuviera estos 180 mil dólares, ¿dónde podría ponerlo si no los invirtiera aquí? Bueno, sabemos que al menos podríamos ponerlo en el banco. Si pensamos que podríamos ponerlo en el banco o en alguna otra inversión que sea el costo de oportunidad y la ganancia, digamos, del 8% en el banco, entonces podríamos decir, Oye, necesito establecer esta tasa para que sea lo suficientemente alta como para que sea más alta que la que podría obtener en otro lugar. Así que podríamos establecer esta tasa un poco más alta. Todavía podemos llamarlo una tasa de descuento, pero no la estamos estableciendo en la tasa de inflación solo para ver la disminución en el poder adquisitivo del dinero. Ahora lo estamos estableciendo en el costo de oportunidad, el costo de que podemos invertir en otra cosa, y obtener básicamente un retorno en algún otro lugar. Entonces, en este formato, se podría llamar a esto una tasa de obstáculo, una tasa que queremos superar, queremos superar esta tasa, vamos a decir que esta es la tasa mínima, o el retorno de la inversión requerido. Es otro término que se podría llamar a esto. Haremos el cálculo del valor presente de la misma manera, o casi exactamente de la misma manera, con una tasa de descuento diferente. Pero la tasa de descuento representa algo diferente. No representa el valor del dólar que baja debido a la inflación. Ahora representa el costo de oportunidad de alguna otra inversión, en la que podríamos estar invirtiendo y, por lo tanto, si tuviéramos que presentar el valor de esta serie de pagos con algo así como una tasa de obstáculo, entonces cualquier cosa que salga positiva significa que los flujos de efectivo están por encima de esa tasa de rendimiento, y, por lo tanto, sería algo que superaría esa prueba. Y posiblemente sea algo en lo que querríamos invertir. El tercer concepto que vemos a menudo es la tasa interna de retorno, la TIR. Ahora esto va a ser más difícil de calcular matemáticamente, muy fácil de hacer con algo como Excel, pero el concepto es fácil de entender una vez que entendemos el valor presente. Por lo tanto, la tasa interna de rendimiento es la tasa a la que el valor presente neto es cero. En otras palabras, si elegimos una tasa de interés o una tasa de descuento en la que este flujo, esta serie de pagos, sería cero. Esa sería la tasa interna de retorno. Así que echemos un vistazo a algunos ejemplos. Este puede ser el más abstracto para pensar, pero conceptualmente se aclara con ejemplos. Entonces, digamos que esta es nuestra información de flujo de efectivo y agrupamos esa información, nuestra inversión inicial son los 180.000, tenemos los 60.000 cada año de los recibos que sucederán después de esa inversión inicial. Y luego el valor de salvamento va a ser el 60.000 menos el 90.000, o el 30.000 va a ser el salvamento, así que el 60 y el 30 es ese 90. Estos son nuestros flujos de caja totales. Estos, en esencia, solo coinciden con nuestros flujos de efectivo en la parte superior. Si tuviéramos que presentar un valor de esto con un 5%, no vamos a pasar por los cálculos aquí. Puedes usar una tabla, puedes usar las fórmulas o puedes usar Excel. Vamos a repasar los conceptos aquí. Usamos y calculamos esto en Excel. Si quieren echar un vistazo a ese problema de ejemplo, entonces presentaríamos este valor, y llegamos al 103 o 274. Ahora recuerden que este 5% que estamos pensando está básicamente cerca de la inflación, el cercano a la disminución del valor del dólar. Así que básicamente estamos tomando este flujo de caja y devolviéndolo al año 0 dólares en términos de poder adquisitivo. Es que el concepto de usar algo así como un 5% de 3 a 5 en los Estados Unidos, estaría, en algún lugar alrededor de lo que sería la inflación. Ahora vamos a hacer el mismo tipo de flujos de caja. Tenemos los mismos flujos de caja aquí, pero ahora vamos a basarnos en el 10%, y esto es algo que podríamos llamar una tasa de obstáculo. Esto podría basarse en el costo de oportunidad de nuestra siguiente mejor inversión. Es decir, necesitamos obtener una rentabilidad superior al 10% para poder aceptar el proyecto. Eso significa que si presentamos el valor de esto usando el 10%, vamos a hacer los mismos cálculos. No es algo diferente. No es un animal completamente diferente. Es el mismo tipo de cálculo. Es solo que ahora este 10% representa la inversión que queremos tener. Este es nuestro retorno de inversión requerido para que podamos llevar a cabo el proyecto, y estamos alcanzando ese retorno de inversión requerido cada vez que presentamos valor, calculamos el valor presente neto usando esa tasa y obtenemos un número positivo. Por lo tanto, si esto fuera 1, sería aceptable, porque estaríamos eliminando ese 10%, así que ese va a ser el concepto clave allí. Ahora, entonces podemos pensar en la tasa interna de retorno. Puedes pensar en esta misma serie de números, y queremos echar un vistazo a la tasa interna de retorno. Todo lo que eso significa es que queremos establecer cuál sería esta tasa, de modo que esta serie de números del valor presente termine siendo 0. Por lo tanto, queremos ser capaces de presentar el valor de este para que sea 0. Normalmente, conocemos la tasa, y luego presentamos el valor y vemos lo que obtenemos. En este caso, básicamente queremos establecer el valor presente en 0 y determinar cuál es la tasa. Ahora, de nuevo, eso es un poco más difícil de hacer matemáticamente, muy fácil de hacer con Excel, y conceptualmente, tiene mucho sentido. Vamos a decir, bueno, bueno, necesito saber cuál es la tasa para llevar el valor presente a 0, esa va a ser la tasa interna de retorno, 23 en este caso. Así que date cuenta de que la tasa interna de retorno no es diferente. Es solo un tipo de cálculo inverso. Podrías hacer este tipo de cálculo con, en esencia, prueba y error. Básicamente, podrías elegir un número, calcular el valor presente y luego seguir cambiando este número hasta que se convierta en 0. Y, por supuesto, podemos usar Excel para ayudarnos a obtener este número. Podemos usar una función en Excel, la TIR es igual a la función TIR, tasa interna de retorno, para calcular una serie de números muy fácilmente también. Entonces, una vez que tienes una comprensión de lo que es esta tasa de interés, entonces se podría llamar diferentes tipos de cosas, y al menos sabes que el cálculo va a ser muy similar, y va a pasar por un proceso similar, y no estás hablando de tipos completamente diferentes de cosas por las que vamos a pasar, aunque sí queremos saber qué se entiende por el tipo de interés que se fija así.